actas del compromiso aceptado por la comunidad capítulo 10 de acuerdo con todo esto adquirimos un firme compromiso por escrito en el documento sellado figura nuestros jefes nuestros levitas y nuestros sacerdotes en el documento sellado figuraban neemías hijo de jacalías y cedecías serayas azarías jeremías pasjur amarías malquías jatú sebanías malú harín meremot abdías daniel guinetón barú mesulán abías millamín masías vilga semaías estos son los sacerdotes luego los levitas josué hijo de asanías minuy de los hijos de genadad cadmiel y sus hermanos secanías odabías quelita pelayas janán micarrejo jazabías sacur cerebías sebanías odías bani kenani los jefes del pueblo paros pajar moa elan satú bani buni asgat bebay adonías bigbay adín ater esequías azul odías jazún besay harib anatot novay macpías mesulán jesil meses abel sado yadúa pelatías janán anayas oseas jananías jazú alojes pija sobre rejun jazabna masías ajías janán anán malú harín bana y el resto del pueblo los sacerdotes y los levitas los porteros los cantores los donados y todos los separados de la gente del país para seguir la ley de dios sus mujeres sus hijos y sus hijas cuánto tienen uso de razón se adhieren a sus hermanos y a los nobles y se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de dios que fue dada por mano de moisés siervo de dios y a guardar y todos los mandamientos de llave nuestro señor sus normas y sus leyes a no dar nuestras hijas a las gentes del país ni tomar sus hijas para nuestros hijos si la gente del país trae en día de sábado mercancías o cualquier otra clase de comestibles para vender nada les compraremos en día de sábado ni en día sagrado en el año séptimo renunciaremos a la cosecha de la tierra y a todas las deudas nos imponemos como obligación dar un tercio de ciclo al año para el servicio del templo de nuestro dios para el pan que se presenta para la ofrenda perpetua y el holocausto perpetuo para los sacrificios de los sábados de los novilunios de las solemnidades para los alimentos sagrados para los sacrificios por el pecado como expiación por israel y para toda la obra del templo de nuestro dios y traer cada año al templo de llave las primicias de nuestro suelo y las primicias de los frutos de todos los árboles y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados conforme a lo escrito en la ley los primeros nacidos de nuestro ganado mayor y menor que se traen al templo de nuestro dios son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en la casa de nuestro dios lo mejor de nuestras moliendas de los frutos de todo árbol del vino y del aceite se lo traeremos a los sacerdotes a los almacenes del templo de nuestro dios y el diezmo de nuestro suelo a los levitas que cobrarán el diezmo de la alabanza de todas nuestras ciudades un sacerdote hijo de harón irá con los levitas cuando estos cobren el diezmo los levitas subirán el diezmo del diezmo al templo de nuestro dios a los almacenes de la casa del tesoro pues a estos almacenes traen los israelitas y los levitas la ofrenda reservada de trigo vino y aceite allí se encuentran también los utensilios del santuario de los sacerdotes que están de servicio y de los porteros y cantores hemos echado a suertes sacerdotes levitas y pueblos la ofrenda de la leña que ha de traer al templo de nuestro dios cada familia en su turno a sus tiempos cada año para quemarla sobre el altar de llave nuestro dios con arreglo a lo escrito en la ley no abandonaremos más el templo de nuestro dios